Tengo mucho miedo llegar a quererte Ya quise una vez y me traicionaron Tú eres diferente, sí, pero tengo miedo No soportaría, no, un engaño más Solo una palabra de ti bastaría Para convencerme que debo quererte Tú eres diferente, sí, pero tengo miedo No soportaría, no, un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Tú eres diferente, sí, pero tengo miedo No soportaría, no, un engaño más No soportaría, no, un engaño más